Pues la nueva pandemia del COVID ha causado gastos y pérdidas enormes. ¿Pero cuánto le va a costar al cine mexicano? Bueno, pues actualmente 7.600 pantallas cerraron. No sabemos si cuando se termine la cuarentena el 19 de abril volverán a abrir. Y lo más importante es que 74 películas de estreno perdieron la exhibición y de estas 10 son mexicanas. Pero ¿quién pierde más en esta cadena de producción? ¿Las exhibidoras, los productores o los distribuidores? Según un estudio de un artículo que publicó Víctor González en el periódico La Jornada, dijo que cuando fue la influenza H1N1, las exhibidoras solo sufrieron una caída del 1.4% que duró 16 días de cierre. Sin embargo, los productores, quienes ya pagaron la producción y la exhibición, la promoción y publicidad de la película son los que tendrán pérdidas millonarias. Cuando se acabe la pandemia va a ser muy difícil que recuperen el ritmo de producción por las pérdidas que se han generado al no poder recibir ningún tipo de aliento económico durante esta etapa que será crucial para todas las industrias del mundo. Y a modo de reflexión, estas fueron las películas mexicanas que perdieron su dinero y perdieron esta oportunidad de ser exhibidas como la de Veinteañera Divorciada y Fantástica, Cindy la Regia, La Rebelión de los Godines, Loco por Ti, Familia de Medianoche, El Hotel, El Documental Ya Me Voy y Rencor Tatuado. Fueron exhibidas e inmediatamente fueron retiradas de cartelera. O en algunos casos, por ejemplo, Cindy la Regia, que sí estuvo exhibida desde febrero, bueno, en algunos estados les faltó y pues ya no podrán recuperar esa publicidad que invirtieron en algunos otros estados. Ahorita Filme Latino está sacando, junto con la Secretaría de Cultura, 200 películas mexicanas que te podrían interesar en esta época de cuarentena, que es muy importante quedarnos en casa, pero sería bueno que te des un clavado a estas producciones nacionales para poder ver si realmente ese dinero que pagamos con nuestros impuestos cumple la necesidad de entretenimiento de los mexicanos que tanto exigimos buen cine mexicano. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.